melisa me escuchas sí ok y seguimos con el abecedario y tengo por ahí a melisa melisa buenas noches buenas noches cómo estás todo bien gracias a dios y usted de qué pueblo es de santa isabel de santa isabel puerto rico bueno vamos a jugar ya sabes cómo es el abecedario te pido algo con la ley una letra del abecedario tiene 60 segundos si no te la sabes me dices paso está bien comenzamos tiempo ya continente con la letra a asia deporte con la letra b baloncesto color con la letra c crema mes del año con la letra de diciembre insecto con la letra e paso instrumento musical con la letra efe flauta capital con la letra g paso agua en estado sólido con la h hielo pueblo de puerto rico con la letra y isabel a elemento de limpieza con la letra j jabón género musical con la letra acá paso fenómeno atmosférico con la letra tiempo bueno definitivamente la que se lleva a los 200 dólares gracias a núclea university es melisa melisa y ahora mi amigo alfredo gracias por haber participado y ahora me traslado vamos a buscar la letra en cuenta la letra en cuenta la letra yo tengo ocho recipientes de la uno a la ocho hay un solo recipiente que pesa con todo y recipiente y café una libre exacta la persona yo le voy a decir cuál usted cree usted entiende que pesa una libra exacta si él logra saber que cuál es el que el que tiene la libre exacta se va a llevar 200 dólares y tengo por ahí a orlando orlando buenas noches orlando prende el micrófono orlando orlando buenas noches orlando prende el micrófono por ahí orlando cómo está bien bien de qué pueblo eres mi amigo de bonito y bonito y bonito y con qué con quién estás en tu casa mira con ya si él ya si él cómo está papá como está ya si él cuantos cuantos años tú tienes ya si él y así él canta o baila que tú canta cantame algo y ahora para allá qué chulo ok excelente orlando escucha bien yo tengo 200 dólares y una información bien importante de nuestra buena gente de m m m m mira ahora más que nunca necesita que tu planta ofrezca mucho más por eso ahora no pagas nada en el copago de insulina también tienes entrega directas de comidas prepagadas con el servicio de m m m a tu mesa y le añadimos 25 dólares a tu tarjeta de m m m m m mi compra hay algo mejor que m m m m no lo hay así que llama ahora al 1 8 3 3 6 4 7 9 5 5 5 5 libre de cargos y en la misma llamada te orientas y puedes afiliarte sin salir de tu casa m m m caminar juntos es darte mucho más bueno yo tengo aquí en este sobre cuál es el que pesa una libra orlando de la 1 a la 8 vamos a enfocar cada uno mira está la 1 está el 2 en su casa estás en ahí estás en ahí a ver cuál de ustedes entienden que pesa una libra con todo y vaso o con todo y jarra 5 el 6 el 7 el 8 orlando cuál es el que pesa una libra por 200 dólares mi amigo el 8 el 8 habló ya si el 8 el 8 ponemos el 8 al frente orlando dame otro me va a dar el 3 el 3 ok dame uno más y el 2 el 2 ok orlando te voy a dar una buena ayuda el que está aquí yo lo tengo aquí apuntadito dando la libra señores y señores ok el 2 no es el 3 que escogiste no es y el 8 que escogiste no es orlando escucha orlando ninguno de los que escogiste es ahora te he dado una super oportunidad saqué los 3 que me dijiste porque no son porque el que es es uno de los que está ahora en la mesa está el 1 está el 4 está el 5 está el 6 y está el 7 anda una sola oportunidad orlando cuál pesa una libra mi amigo llévate los 200 dólares por favor dime orlando el 5 el 5 ahora pues si este pesa una libra exacta tú te llevas 200 dólares orlando a la 1 orlando a la 2 ay 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 orlando a la 3 ay orlando orlando si 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 te lo llevaste orlando eso es soltó ese es un dura libra eso es orlando wow mira ahí está orlando como un luchador sacando mollero ahí está orlando feliz oye mira para allá ahí está el nene brincando también por el otro lado gracias a mmm esto es puerto rico gana mira ahí está orlando está con el nene ahí feliz de esto se trata producto de puerto rico gana de que la familia gane disfrute con nosotros se entretenga no tenga que salir de su casa lo pueda ver toda la familia si usted tiene un nene lo puede ver y dejarlo en confianza que vea puerto rico gana porque aquí todos lo hacemos con buen sentido y aquí no hay nada absolutamente nada chavacano nada de doble sentido pero a la misma vez lo hacemos para que usted gane y disfrute me gusta que haya ganado porque cuando estábamos probando el audio se escuchaba la voz del nene pero que iban a hacer con el dinero y todo eso de verdad si la verdad me gustó así que muchas felicidades a nuestro amigo pero los que están preparados son los muchachos de que sablo todo por los 10 mil dólares estamos listos y que sigan votando por los nenes importante entren ahora mismo a telemundospr.com y vota por tu bebé favorito mira la nena el nene vota por tu bebé favorito pero ahora la competencia está dura por los 10 mil dólares JD se sigue acercando la etapa final los 10 mil dólares del sábado el otro muy bien Adalí buenas noches buenas noches Alex Víctor como estás muy bien Alex buenas noches todo bien Adalí estamos listos Adalí si quieres échate el teléfono en algún lado ahí para que no te que tú te abduro ahí ese botón se cae o algo dale por ahí el celular muy bien Víctor vamos a comenzar rápido Adalís vamos a comenzar primera pregunta jueguen en su casa primera pregunta en qué mes se celebra el día de la raza Amar Adalís octubre eso es correcto muy bien esto esto promete próxima pregunta para los dos según la odisea cuál es el nombre de la mujer que esperaba a Ulises a Susana B Pene Víctor B Penélope eso es correcto Penélope muy bien próxima pregunta qué actor de Hollywood dijo la siguiente frase duro de matar volveré Adalís Arnold Schwarzenegger eso es correcto deletréame ahí Schwarzenegger son bromas son bromas chacho tiene más letra que ok próxima en qué país nació el empresario Henry Ford Víctor Estados Unidos eso es correcto punto para Víctor próxima pregunta según se dice qué tienen los tacaños en el bolsillo Víctor un hoyo no un cocodrilo según se dice qué tienen los tacaños en el bolsillo un cocodrilo ok próxima significa que a Dalís le toca solita está bien a Dalís para ti a qué disciplina artística homenajean los premios Grammy A literatura B música música eso es correcto punto muy bien próxima a base de qué hierba aromática se hace Víctor cúrcuma cúrcuma no albaca la pregunta decía a base de qué hierba aromática se hace el pesto albaca no es correcto le toca a Dalís a Dalís según el dicho popular qué animal pierde el pelo pero no las mañas A el zorro B el mapache eso es correcto el zorro muy bien próxima pregunta qué es un Boeing 747 a Dalís un avión eso es correcto muy bien apretando esto próxima cuánto está esto ea rayos 5 a 6 apretaron los muchachos próxima pregunta para los dos cuál es el continente con mayor cantidad de habitantes Asia eso es correcto empató empató de nuevo empató esto y a rayos está bueno sobre próxima pregunta sobre qué tema trata las leyes de Mendel Víctor herencia genética eso es correcto wow y a rayos apretó esto esto se está poniendo interesante próxima pregunta a qué se conoce como pico del oro Víctor tres a un volcán no una herramienta a qué se conoce como pico del oro una herramienta le toca a Dalís a Dalís qué insectos y qué insectos viven en una colmena a hormigas ve abejas abejas eso es correcto se empató de nuevo ya rayos esto está duro 7 a 7 ellos terminan mañana uno de ustedes dos se queda el otro se va sigan estudiando que mañana es su día nosotros vamos una pausa pero venimos rápido este puerto rico gana seguimos disfrutando 10 mil dólares felicidad pasen un net